No, para ver, todo lo contrario. No tienes que ser tan autocrítico. ¿Cómo dice Luna? Estabas cantando increíble. ¿O no? Sí. Qué lástima que no puedas compartir tu talento con los demás, en serio, ¿eh? Porque, digo, los sueños son para vivirlos. Sí, y por eso es que deberías presentarte en el Open. Sí, yo también digo lo mismo. ¿Qué onda? ¿Quieres? Ándale. Va, fíjese. No, 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 en el Open. Yo, con el público y la gente y que me miren. Sí. No, 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 la verdad que no. No, no estoy listo. Bueno, bueno, no te preocupes porque nosotras te vamos a ayudar, ¿verdad? Además, digo, tienes a la mejor profesora del mundo mundial, ¿eh? No, no, mira, o sea, tengo que regresar a la pista, así que no, 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 ok. Bueno. Bueno. Dina. ¿Qué? En serio, perdón que te diga esto, pero yo nunca había visto un chico que mire a una chica como tan enamorado, en serio. Bueno, no, 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 nada que ver. Solamente son tus ideas y nada más yo no estoy pensando en ningún chico, ¿sí? Verde, ¿quién dijo algo sobre pensar? Digo, el amor no está en la cabeza, está en el corazón. Bueno, pero a veces hay que arriesgarse por lo que uno siente. Sí, pero mi corazón solamente tiene un lugar, que es el lugar en Prato. No sé, no, yo lo sigo extrañando mucho, en serio. Nina, mira, yo sé que lo extrañas, y que es muy difícil olvidarte de una persona que, que es muy importante para ti, pero, pero el tiempo cura todas las heridas. Sí, sí, bueno, entonces yo voy a necesitar siglos para que pase eso. Ay, Nina, no me gusta verte así, ¿sí? Mira, mejor hablemos de otra cosa, hablemos de, del Open, del Open que se va a organizar en la mansión. No, 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 Luna, ahora que me nombrás la mansión, estuve pensando bastante en lo que me contaste sobre el cuarto de Sharon. ¿Y? ¿Qué pensaste? No sé, yo sigo pensando que en ese lugar hay algo que tenés que encontrar. No, no sé, Nina. Yo sé, pero es que yo ya te conté que, que a mí me da mucho miedo entrar ahí. Pero, para, escúchame. Y, si no tuvieras que hacerlo sola. Digo, si querés yo pudiera ir a dormir a tu casa y entramos juntas. ¿Te parece? Bienvenidos a su teléfono. Dime si esta historia te suena familiar.